Muy buenas a todos y bienvenidos al André de Libre. Yo soy Albert del Vallo y hoy estáis en el análisis del Amazon Echo Show 8. Amazon es una de las empresas referencia en el sector de la domótica para hogares. Domótica sencilla. No estamos hablando de configuraciones avanzadas, sino de altavoces, bombillas, alguna cerradura y cosas del estilo. En los últimos meses ha presentado una nueva generación de altavoces inteligentes con pantalla, los Echo Show 5, 8 y 10. Este último ya lo analizamos en el canal, es la propuesta más interesante, pero también la más cara. Y el segundo es el que hoy probamos, el Amazon Echo Show 8. Es un dispositivo muy parecido al modelo anterior, con la misma pantalla de 8 pulgadas y resolución HD, aunque en este caso tenemos una configuración de ajuste automático del color, para cuando hay poca luz, no tengamos un tono tan frío y se vea mejor, como decimos, en la oscuridad o con poca luz. También hay cambios ligeros en el sistema de altavoces. Dos altavoces estéreo con una potencia mucho más elevada de lo que yo esperaba, que llenan perfectamente una habitación de tamaño medio, pero es que también llenan un salón de tamaño medio. Estos altavoces se pueden utilizar tanto para escuchar las respuestas sonoras del asistente de Amazon, como para escuchar música o ver vídeos. Tenemos multitud de plataformas disponibles, desde Amazon Prime Video, obviamente, hasta otras como Netflix. No tenemos, por ejemplo, HBO y YouTube, tenemos que verlo desde el navegador integrado, aunque si le damos una orden de voz, va a buscar dentro de ese navegador. Dentro de las opciones que tenemos con respecto al asistente de Amazon, no hay muchas diferencias, aunque es cierto que tenemos algunas características llamativas que comparte con el Amazon Echo Show 10. Dicho eso, en este caso me he encontrado con un pequeño inconveniente en la posición de la cámara, y esa es la mayor novedad con respecto al modelo del año pasado. Tenemos un nuevo sensor de 13 megapíxeles, que sirve para dos cosas. Uno, permite usar el dispositivo como dispositivo de vigilancia, como una cámara. No es una cámara de seguridad, ojo, porque no nos va a alertar de si entra alguien, pero sí que podemos utilizar la aplicación del móvil para ir a la configuración de este altavoz y ver lo que está viendo, si estamos fuera de casa y tenemos una mascota, etc. Y aquí viene el problema. La posición de la pantalla, que está ligeramente inclinada hacia arriba, la hace algo incompatible con el hecho de querer ver la habitación de forma normal, no inclinado hacia arriba, no queremos vigilar el techo, queremos vigilar más bien el suelo, pero el rango medio, que es lo lógico. Esto se solventaba en el Amazon Echo Show 10 porque se inclinaba y podíamos dejarlo en una posición diferente. Aquí no, podemos comprar un soporte, podemos ponerle una calza por detrás para que se incline ligeramente, pero me parece una solución un poquito fea. A lo mejor una opción para modular la posición de la cámara hubiera estado bien, ya que ahora también lo vamos a utilizar para videollamadas, como hacíamos en el módulo anterior, pero el hecho de usarlo como cámara de vigilancia hace que queramos que esa pantalla esté menos inclinada. Ojo, para este uso, porque para el uso normal, que la pantalla esté como esté, pues me parece todo un acierto. Detrás tenemos el conector de carga, pero también un puerto USB-C, algo que puede ser relevante. En cuanto a los botones físicos, pues los dos de volumen, como siempre, un botón para silenciar el micrófono y otro para tapar la propia cámara, por si no queremos que nos vea o si la privacidad es algo que nos sea especialmente importante en algunos momentos, bueno, o siempre, pero claro, si es siempre, a lo mejor no te quieres comprar un altavoz con pantalla. Este dispositivo cuesta 129,99 euros, 130 euros. ¿Merece la pena? La pena, hombre, es algo más caro que su competidor directo, que es el Google Nest Hub 2, que también analizamos y que tenía algunas novedades así como más futuristas, como el control por gestos gracias al radar Soli, o en la medición del sueño también, de la calidad del sueño, por ese mismo radar Soli. Aquí eso no lo tenemos, pero tenemos una cámara que da dos funciones, pues quizás más útiles en el día a día, como son las videollamadas, a cualquier persona que tenga la aplicación de Alexa en el móvil, o a otro Amazon Echo Show. Y también podemos realizar la vigilancia del hogar, como hemos contado. No es una cámara de seguridad, quiero insistir mucho en esto, porque al principio me dio la sensación de que podría servir para eso, pero al no tener detección de personas y demás, o de notificación cuando detecta a la persona, pues no vale para eso. Pero sí para controlar a un niño de una edad más o menos normal, no vas a dejar a un bebé con una cámara simplemente, a una mascota, o para ver simplemente cómo está otra estancia de tu casa desde otra habitación. El precio, pues es correcto, sobre todo si le vamos a sacar partido a la cámara y a un sistema de sonido potente. Esto es del estilo del Nest Audio, que cuesta 100€, pero este tiene pantalla. O sea que, bueno, pues puede ser interesante. Me parece que tiene una mejor relación calidad-precio que el Amazon Echo Show 10, que costaba casi el doble que este, pero claro, el otro tiene mejor sonido y la pantalla que se mueva con mayor tamaño también hace que sea, bueno, pues otra opción diferente. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado el Amazon Echo Show 8. Ya me diréis en los comentarios si os lo pensáis comprar o no. Un saludo y hasta el próximo vídeo.